Según datos publicados por la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, la cantidad de víctimas de violencia intrafamiliar es de más de 7.000 por cada 50.000 mujeres. La muestra de un problema que ha traído mortales consecuencias y por lo mismo noviembre se definió como el mes de la concientización contra este flagelo. Nos interesaba partir por el Maule porque sabemos que es una región que durante este año, pero también históricamente ha tenido una alta tasa de violencia intrafamiliar, de femicidio. La Secretaría de Estado se reunió con mujeres de San Rafael, Talca, Linares y San Clemente. En la Universidad Santo Tomás se certificaron monitores para prevenir la violencia. Estudiantes del área social que tendrán la tarea de identificar la violencia hacia las mujeres para acogerlas en base a la no revictimización y orientarlas sobre la red de atención. Es alguien que en primer lugar conoce respecto a violencia contra las mujeres, sabe identificarla. Es en segundo lugar alguien que sabe acoger a una víctima en base a los principios de no revictimización, de acogida. Y en tercer lugar una persona que sabe cuál es la red de atención, a dónde se debe derivar. Se capacitaron durante seis meses, son 56 alumnos y son de servicio social. Siento que es una experiencia enriquecedora, ya que aprendimos a abordar las problemáticas dentro de los contextos privados y además públicos también acerca de la violencia. En la zona la mayor cantidad de casos proviene del sector rural y es ahí donde pretenden trabajar de forma más ampliada junto a Prodemu, actualmente dependiente del Ministerio de la Mujer, con el propósito de que éstas tengan mayor autonomía económica. Un apoyo complementario al que se pretende realizar durante este mes, declarado en contra de la violencia hacia la mujer.